En el año 2011 se empezó a hablar de las pantallas en tercera dimensión, 3D, para computadores, televisores e incluso videojuegos. Para entender 3D deberíamos entender primero cómo se forma una imagen 3D en el cerebro de un ser vivo, de un animal o de un ser humano que ve en 3D. La verdad es que nuestros ojos están ligeramente distanciados el uno del otro y él forma una imagen, cada ojo forma una imagen de lo que está viendo. Al haber esta distancia el cerebro la aprovecha para procesar y asimilar las distancias que hay entre los objetos, se han diseñado diferentes formas para formar imágenes 3D en las pantallas. Una línea de esta se trabaja con anteojos, existen las gafas activas y las gafas pasivas. En las gafas activas tenemos un mecanismo que está sincronizado con el televisor, por ejemplo, o con el objeto, con la pantalla que está emitiendo imágenes en 3D, está sincronizado. Y lo que está haciendo literalmente es taparnos un ojo mientras el otro ojo está viendo una imagen para engañar al cerebro y mostrarle dos imágenes diferentes. Sin embargo, estas gafas son pesadas porque requieren baterías, por lo tanto, para los usuarios son incómodas y es difícil adaptarse a la sensación que genera tener un ojo tapado, sin visión. Las otras gafas, que son gafas no activas, que son unas gafas muy sencillas y por cierto mucho más económicas, son unas gafas que están basadas en filtros de luz. Algunas utilizan filtros de luz de diferentes colores como rojo y azul o de otros colores que contrastan y permiten que cada ojo forme o vea una imagen en un momento dado. Y cuando los ojos están viendo dos imágenes, nuevamente el cerebro es engañado y le permite tener la sensación de 3D. Estas gafas son más cómodas, livianas y sencillas, pero las de preferencia y que últimamente se han utilizado son las gafas polarizadas. Y finalmente, a través de otras metodologías, como el colocar una especie de rejilla delante de la pantalla que divide las imágenes en dos para que cada ojo pueda percibir una, permite ver imágenes en 3D sin necesidad de utilizar gafas en algunos casos. Pero, ¿vale la pena comprar una pantalla 3D en este momento? Yo no lo haría y en eso coincidimos con algunos expertos. ¿Por qué? Porque el 3D es una tecnología que hasta ahora se está desarrollando. Hasta ahora estamos teniendo avances en 3D. Cualquier de estas tecnologías que hemos hablado, que usted compre en una pantalla, está realmente apenas llegando a su punto de madurez. Y muy rápidamente va a ser obsoleta. ¿Qué es la tecnología 3D en este momento? ¿Qué es la tecnología 3D en este momento?